Este paisaje de Río de Janeiro engaña. La bahía de Guanabara sirve en la ciudad como vertedero en estas aguas. Se disputarán las pruebas de vela y windsurf durante los Juegos. Sigue con el mismo color de aguas medio fecales o fecales. Y el olor también es un poco así, bueno, no del todo sano. Aquí llegan toneladas de residuos de alcantarilla y los científicos han advertido del riesgo. Si la persona ingerir puede causar algún gastroenteritis, alguna cosa del género. Si entrar en contacto con una ferida aberta puede causar una infección cualquiera, le va a tener una sepsis. Problemas que ya han sufrido algunos de nuestros deportistas. Me hice un pequeño corte en el pie, que me tuvieron que poner cuatro puntos, pero en cualquier otro sitio. En Barcelona, por ejemplo, no me hubiera pasado nada, simplemente ir con cuidado, ¿no? De no hacerme la herida más grande, pero aquí se me infectó y, bueno, se me hinchó todo el tobillo. El gobierno brasilero y el de la ciudad de Ríos se comprometieron a limpiar estas aguas, pero como vemos, no han cumplido y ahora son los deportistas los que estarán en riesgo. La única solución, cerrar la boca. Algo difícil de pensar mientras se compite. A la que hay un poco de viento fuerte, trago bastante agua y al principio intentaba no tragar, al final es imposible. A la que te concentras no estás para estar escupiendo el agua y la tragas. Una contaminación que además perjudica el rendimiento de los regatistas. Sí que son las aguas más sucias que hemos navegado nunca y tenemos que vigilar con los plásticos que no se nos enganchen en el barco porque pueden hacernos ir más lentos. Toca sortear las olas, el viento y en estos juegos también la basura, pero sobre todo cuidar la salud.